Bueno, López Obrador dice que se van a destinar recursos a la extracción y a la resolución del petróleo porque es lo que realmente México requiere. Además, se le va a apostar a la cuestión del hidrocarburo aquí en nuestro país. Sí hemos escuchado distintas versiones que creo que es importante analizar con puntualidad. Por un lado, claramente la actividad más rentable que tienen Petróleos Mexicanos es la extracción de petróleo y en consecuencia es una actividad benéfica para el pueblo de México. Hay actividades menos rentables como son la refinación. Entonces, recursos que se destinen a una nueva refinadora son menos rentables que recursos de inversión que se destinen a la extracción de petróleo. Por esa razón, nosotros estamos a favor de que se invierta más en la extracción de petróleo y que se utilicen las herramientas técnicas al alcance del Estado mexicano para poder extraer con éxito más petróleo que hace falta en el país. Y por eso es importante explorar y extraer en las aguas profundas del Golfo de México utilizando tecnología de punta y aprovechando las oportunidades para llevar a cabo contratos modernos con el sector privado nacional e internacional en la materia. Es un buen camino para México destinar recursos a las actividades más rentables del sector petrolero como es la extracción de petróleo y alejarlos de las actividades menos rentables como son la refinación. Por eso la refinería ha generado incertidumbre en los mercados financieros y por eso destinar recursos a la extracción de petróleo es más rentable para el país. También dice que se está investigando en torno a este robo que se hace de crudo y que representa para México pues miles de millones de pesos que se va a hacer la indagación para ver cuáles empresas y quiénes están detrás de este robo. Hay que llevar a cabo todas las actividades para combatir el rubro de combustibles en cualquiera de sus modalidades, ya sea en petróleo crudo o en petrolíferos o en gasolina refinada. Todos los robos de combustibles deben de ser castigados precisamente con firmeza por el Estado mexicano y ya tienen las herramientas para llevarlo a cabo. En su oportunidad se hizo una ley para combatir el robo de hidrocarburos que le daban al Estado mexicano distintas herramientas para combatir el robo de hidrocarburos. Ahora se ha fortalecido ese marco jurídico con una reforma constitucional reciente al artículo 19 constitucional que ha sido criticada por organismos que protegen los derechos humanos porque se establece la prisión preventiva oficiosa para el robo de hidrocarburos. Entonces ya se tienen las herramientas jurídicas para combatirlo y se tienen que combatir en todas sus modalidades. Por supuesto también en el robo de cualquier otro petrolífero. Diputado, en México, en toda la República Mexicana, hay la capacidad para llevar los beneficios de la fibra E que dicen que ya se van a privatizar, algunas empresas ya están interesadas en hacer uso de estas. Sí, pero sí existe la infraestructura o solamente es un anuncio más porque hay comunidades que ni siquiera tienen de hacer uso. Es un camino hacia el cambio tecnológico muy importante el de utilizar la fibra óptica de la empresa eléctrica del país para beneficio de todos los mexicanos en cuanto a la conectividad. En la administración pasada se inició ese procedimiento a través de la reforma en telecomunicaciones donde parte de la concesión de dos de los hilos de fibra óptica que tenía la Comisión Federal de Electricidad pasaron a Telecom de México. Ahora veo, que es una buena idea, que el Gobierno de la República también ponga un proceso licitatorio, público y transparente precisamente para utilizar los dos hilos de fibra óptica restantes para el beneficio de las comunidades que no tienen todavía acceso al Internet. Vale la pena utilizar la infraestructura que tiene México para el beneficio de las comunidades que no tienen acceso todavía a esa tecnología muy importante para el desarrollo social y económico. Por ejemplo, cuando dirigió la CFE, ¿cuántas poblaciones o cuántas comunidades están sin este servicio de energía eléctrica? Bueno, el servicio de energía eléctrica llegó ya a cubrir 98.9% de la población. Las comunidades aisladas que no tienen servicio de energía eléctrica se benefician de un programa que se estableció de electrificación constante utilizando tecnologías innovadoras de fuentes renovables como paneles solares y baterías para poder acercarse a las comunidades que no tienen alcance a través de la red eléctrica tradicional, a través de la red de transmisión o de distribución. En consecuencia, se utilizan tecnologías innovadoras para poder acceder a precios aceptables a las comunidades distantes. Pero el reto del sector eléctrico no se detiene ahí. Conforme las ciudades avanzan, conforme se crean nuevos comercios, nuevas viviendas y nuevas industrias, se requiere establecer nuevos usuarios de energía eléctrica y el sistema permanentemente está en crecimiento. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estaba la secretaria Diana Montiel atendiendo la invitación que le hizo a esta Cámara de invitados para hablarnos sobre el programa de estancias infantiles. Pues ella hizo muy bien su exposición durante más de media hora. Desde que llegó me comentó que se sentía un poco mal. Y bueno, pude suspender la reunión. Vamos a preguntar que ella fue atendida. Lo que se sentía muy mal. La atendió nuestro servicio médico. Y ya está en el hospital del liste de Zaragoza. Diputado, ¿es algo de gravedad? ¿Es un asunto...? No lo sabemos. Hay una bajura de la medicación inicial por parte de nuestro personal de Cámara de Diputados. Pero, pues vamos a tener ese reconocimiento del liste. Diputado, ¿sí estaban todos los servicios funcionando del servicio médico de Cámara? Diputados, se comenta que no había médicos al momento que se puso mal la secretaria. Sí había servicio de protección civil, pero no médicos en el servicio. No, 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 yo creo que no los vieron ustedes. Afortunadamente, sí llegaron los paramédicos. También llegó el médico de Cámara. Y se pudo estabilizar muy bien a la subsecretaria para que pudiera ser trasladada al hospital de Zaragoza. ¿Estaba mareada? ¿Tenía baja la presión? No, niña. La verdad es que es como muy impropio entrar en detalles. Parece que es un cuadro de gastritis crónica o alguna cosa así. Diputado, también la ambulancia parece que tardó en llegar. Estaba aquí, pero no encontraban a la persona. No, de ninguna manera. No se pueden hacer traslados así de repente. Primero ella fue trasladada al servicio médico por protocolo para descartar cualquier incidente de gravedad. Y una vez que estuvo estabilizada, se trasladó a la ambulancia. ¿Y por qué diputados y por qué personal de seguridad impedía, incluso con empujones, que grabáramos? Estábamos a una distancia prudente. Yo creo que es muy inconveniente grabar ese tipo de... Es una servidora pública en un evento público, diputado. Pero que cayó en... bueno, que estuvo en un estado de salud inconveniente y yo creo que es de muy mal gusto. No sé si ustedes quisieran grabar ese tipo de... No se le grababa y se grababa el operador. De hecho, estabas grabando la ambulancia y fue cuando sucedieron las agresiones. Lo dejo a su criterio. A mí me parece de muy mal gusto que se pueda grabar ese tipo de situaciones. O sea, va a seguir la... Cuando una persona se sienta mal. O sea, va a ser una conducta recurrente entonces. Sí sería bueno de revisar los... Yo creo que hay que tener respeto para la dignidad de las personas. Ese es mi punto de vista. Si ustedes no lo comparten... Diputados de parte del personal de la Cámara, hubo intimidación y agresión hacia mi persona inclusive y hacia varios compañeros que estábamos grabando. Entiendo... Bueno, vamos a revisar... Pero hay agresiones... Vamos a revisar el protocolo, pero sí, yo les pediría respeto en este tipo de situaciones para cuidar la dignidad de las personas. Pero si se graba a distancia, prudente, no se grababa su rostro, se grababa el operativo como tal. Mario, yo te pregunto sobre este tema de los servicios médicos, porque ha habido ocasiones en que se requiere y el médico tarda bastante en llegar a auxiliar. En este año justamente a propuesta del presidente de la mesa directiva, de Porfirio Muñoz Ledo, prácticamente el único rubro que se incrementó el presupuesto fue el de servicio médico. Porque encontramos un servicio médico no tan eficiente como quisiéramos y siempre estamos expuestos a emergencias. Entonces vamos a ver cómo va el ejercicio de ese presupuesto para estar listos para cualquier emergencia que ojalá ya no se necesite. Diputado, en otro tema me gustaría preguntarle sobre... ¿Cuánto ha dejado de ganar la Cámara precisamente por el alquiler que se les cobra a los restaurantes, a los bancos, a las agencias de turismo, todo esto? ¿Cuánto ha dejado de ganar? No tengo los detalles, pero lo que sí es una política oral es que no puede haber ningún banco, ningún restaurante o ningún negocio dentro de las instalaciones de la Cámara que no pague renta. ¿Tienen que pagar renta? Sí, paga luz. Ah, no sé, eso no me lo sé. Pero renta tienen que pagar. Diputado, en otro tema, me gustaría conocer su opinión respecto a estas declaraciones del presidente ayer que dice que primero muerto que traidor. ¿Para usted también aplicaría este mismo orden? Para todos que estamos en la cuarta transformación, hicimos un gran compromiso con el pueblo de México y no podemos fallar ni traicionar. Son de los principios de morir. Un diputado, yo le quiero preguntar para el tema de la evocación de mandato de consulta popular y los cambios al sistema de ahorro para el retiro. Moreno, ¿allé tiene los votos suficientes para sacarlo, aunque se opongan algunas otras bancadas? Bueno, en el caso del sistema de ahorro para el retiro es mayoría simple. Revocación de mandato y consulta popular es mayoría calificada y confiamos en que podamos convencer a otros grupos parlamentarios para poder tener los votos suficientes y que esta reforma salga adelante el próximo jueves. ¿Se le van a hacer algunos cambios? ¿Se van a hacer cambios al dictamen, a los dictamenes que ya están aprobados? Puede haber reservas, puede haber reservas. Pero cambios. Las reservas son cambios. Gracias. Ayer es un voto prácticamente pintó un país de maravilla.